de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo loto. Feliz inicio de semana familia, que placer saludarles, hoy lunes 23 de agosto del año 2021, estamos totalmente en vivo, Candérelo ya marca las 11 en punto de la mañana. Les saluda Alison en compañía de nuestra auditora, quien nos da transparencia a cada uno en nuestros procesos. Comenzamos la diversión conociendo los 6 números afortunados para Pérez y así ganar hasta 6 mil empiras esta linda mañana. Mucha suerte, recibimos el primer número ganador y este es, atentos, el 09. Segundo número ganador, suerte, y es el 27. Tercer y último número ganador, atentos, porque es el 77. Los números ganadores en Pérez son el 09, el 27 y el 77. Por aprovecharle ahí el que tracho para que jugues y ganes a lo que tracho junto a premiados. Acompáñame a recibir el primer número con su primer dígito, atentos. Y este es el 8, segundo dígito suerte, y este es el 7. El primer número ganador es el 87. Segundo número con su primer dígito, y este es el 0. Segundo dígito, atentos, porque este es suerte, el 0. El segundo número ganador es el 00. Los números premiados son el 87 y el 00. Es momento de hacer realidad todo lo que sueñas con tu juego favorito de la diaria. Mucha suerte, queridos jugadores, con su boleto en mano, acompáñame a recibir el primer dígito, el número afortunado. Y este es el 9. Segundo dígito, atentos. Y este es el 1. El número ganador en la vida es el 91, con sus símbolos, sueños, tortuga. La parte del cuerpo lo puedes ubicar en la inglea izquierda. Los números correlacionan son 10 y 95. A continuación, concederemos la espera ganadora para MultiX, suerte, y esta es, atentos. Jugada gratis. Tienes una jugada gratis en el momento que invertiste en la diaria. Y para todos los suertes, más uno, mucha suerte, porque es momento de conocer el número afortunado. Atentos, porque este es... Suerte. El 3. Repito con gusto, el número ganador en la vida es el 91, con sus símbolos, sueños, tortuga. Para MultiX, jugada gratis, y para más uno, 91, más tres. Muchas felicidades. Les deseo una linda mañana. Yo en tu esperanza, Loto, te cambio la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el sorteo Loto. Tus mañanas comienzan con todo lo es.